Amigos de polifoniarred.com, me da mucho gusto recibirlos una vez más en este espacio de música. Ya saben, siempre creando puentes y compartiendo experiencias. Para ello vamos detrás de la música. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en este espacio a uno de tres integrantes de un grupo que por lo menos para mí y para algunos de los que siguen este espacio es nuevo. Pero no lo es tanto porque es una banda con 11 años ya de historia, con dos EPs en su haber. Y además están recientemente promocionando Fuego Interno, que es un sencillo de entrada hacia un tercer EP. Y bueno, pues para ello, para conocerlos un poco más, para saber más de su propuesta musical, tenemos a uno de los tres integrantes. Vamos a hablar en esta ocasión a distancia, como hoy se estila en la actualidad, gracias al COVID, ¿verdad?, que ahora tenemos que hacer estas entrevistas. Pero después de todo tiene su ventaja porque me acuerdo yo que en la vieja normalidad, en este espacio teníamos las entrevistas presenciales. Entonces muchos de los artistas iban a cabina, o nosotros los visitábamos en su estudio, o íbamos a los camerinos donde ellos se presentaban, que también tenía su encanto. Pero ahora podemos tener entrevistas desde lo más recóndito y no hay pretexto de que la distancia pueda y posibilitar estas entrevistas, sobre todo para conocerlos de primera mano de sus creadores. Les digo, tengo a uno de los tres integrantes de Volumen Medio. Tenemos en esta ocasión en las cámaras y en los micrófonos a Chuck Saldaña. Él es el guitarrista de este trío. Y pues te doy la bienvenida, Chuck, a este espacio de polifonialred.com. Muchas gracias. La verdad es un placer andar corriendo por dos lados con la chamba y demás y tomarte el tiempo de poder atender un asunto tan importante como es hablar con los medios para poder reafirmar y exponer la música que estamos haciendo. Creo que es de los momentos que más me agradan. Y entonces aquí estamos listos y dispuestos para platicar de lo que es Volumen Medio y lo que ha hecho tanto en estos 11 años de una manera sistemática o sintética, mejor dicho, sintetizada. Y lo que hemos estado haciendo ya en los últimos dos meses con esa cuestión de los preparativos del nuevo EFE. Bueno, entrando un poco en contexto, sé que decirle a nuestro público, a los que nos escuchan y nos ven, que además está integrado por Villafán. Y dime tú, si lo digo bien, ¿Poke H. Reina o Pouk? Pues mira, en el barrio lo conocemos como Pouk Hernández. Pero de un tiempo para acá, póngale a mí Pouk H. Reina. Entonces, como que queriendo rescatar, decían por ahí mi madre, también tienes madre, entonces como que por ahí también le reclamaban el apellido de la Pouk. Pero bueno, es Pouk Hernández Reina. Bien, entremos ahora sí que como por el principio, para la gente que lo vuelvo a repetir, los estamos conociendo. Y es que a mí me encanta, lo digo a manera muy personal, me encanta mucho esto de la música, porque uno siempre, como es muy melómano, uno siempre está buscando de dónde encontrar propuestas y satisfacer este gusto, que es un poco intangible, porque no se toca, pero sí se escucha y se disfruta. Puede uno descubrir cientos de propuestas. Yo me he encontrado con bandas de los años 60, de los años 50, de los años 70, todo esto del siglo pasado, que para mí hoy en día, resultan propuestas nuevas, aunque bueno, son bandas que ya ni existen. Y eso es lo rico y lo disfrutable de la música. Y en este caso también, lo vuelvo a repetir, lo hablo en lo particular, que Volumen Medio para mí es una gran sorpresa descubrirlos después de dos EPs y un sencillo nuevo. Chuck, platícame un poco a la gente, y platícame por supuesto a mí, a los que te estamos escuchando, ¿cómo es que inicia esta aventura llamada Volumen Medio allá en Guadalajara, por cierto? Guadalajara, Jalisco. Yo creo que hablar de Volumen Medio es hablar de la historia de vida de Poco Hernández y de la mía, porque es la primera banda que comenzamos hace muchos años, y que a pesar de los años, las broncas, lo demás, X o Y, pues la banda nunca, nunca, nunca ha muerto, pues ha estado en pausas en ciertos tiempos, en ciertos años, pero la música siempre ha estado ahí presente, y siempre, yo creo que el momento en que retomamos hace algunos años, por así decirlo, ya con esas dos EPs en plataformas, cuando lo retomamos fue una de las mejores dichas, porque al final estaba retomando lo con lo que habías iniciado, ¿no? Que no es que lo hubieras dejado de lado, sino que estaba ahí, haciendo creatividad mental. Entonces, Volumen Medio es la banda con la que iniciamos por ahí del 2003, hacer música, y que después se consolidó en el 2006, y que no fue hasta el 2009 cuando empezamos como a ver esto de una manera profesional, ¿no? Entonces, pues comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer música, siempre criticados porque hacíamos una música muy rara, éramos muy morros, entonces nuestros contemporáneos no nos querían, y los que estaban más grandes que nosotros, menos nos querían. Entonces, sí fue como raro, fue como la banda que creció en esos 10 años, y como las canciones que tocábamos hace 10 años, que son las del aire estelar, ahora son las canciones que a las generaciones nuevas les gustan. Entonces, como tú dices, tú descubres música de los 70s, de los 20s, de los 30s, y te gusta, entonces al final la música, el éxito de la música es la permanencia, ¿no? Entonces, creo que lo que nos ha ayudado mucho, Volumen Medio en estos años, más que nada es la permanencia, estar ahí siempre, ¿no? Con una canción, con dos, con un EP, con tocando, girando. La pandemia nos vino a dar un punto muy, 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 muy favorable a la banda, porque el atender tocadas, el atender ensayos, el atender muchísimas cosas, es tiempo, ¿sabes? Es planeación, es logística, que no estoy peleado, me encanta andar del tingo al tango con eso, pero que cuando lo pausas de manera rigurosa, te fuerza, te forza, en nuestro caso, a meternos al estudio, trabajar de lleno las canciones, trabajar este material que les vamos a presentar, o que iniciamos con Fuego Interno, que es material que se hizo unos cuatro años pasados, cuando estuvimos apagados, cuando de repente no podíamos grabar, que porque el productor, que porque esto, que porque el otro. Entonces, sí, sí ha sido una evolución constante de esta banda, por años, por etapas, y en el momento en que se encuentra ahora, creo que es la más bondadosa y la más fructífera, porque la manera de hacer música de volumen medio no es como, digo, yo creo que también de varias bandas, pues no es de que hoy es 2 de septiembre y hay que hacer una, perdón, primero de septiembre hay que hacer una canción, ¿no? Simplemente dejamos que llegue lo que tenga que llegar a la mente, y sacarlo, ¿no? Tanto Villafaña, que escribe, porque que escribe, yo que escribo, que componemos, que traemos el ritmo en la mente. La canción pasada, o de la cual estuvimos como haciendo mucho ruido, que fue Escapar, fue una canción que salió en un momento de mi cabeza rara, porque esperaba yo a una persona bastante importante en mi vida, y había como esas palabras en mi cabeza, que al final nunca sabes por qué te llegan, como pues si de repente te habrá muchas confusiones, y la gente entenderá muchas cosas, y etcétera, ¿no? Pero al final la misma canción que se vuelve un mantra, cuando la gente la canta y le gusta, pues se va llevando como hasta el centro del psique y el porqué de las que escribiste, ¿no? Y con estas canciones que estamos ahora presentando, pues fue una amplia gama de todo lo que vivimos en cuatro años, y Fuego Interno es la punta de lanza para poder expresar tanto el renacer de la banda, de todos los niños que te he contado y que te estoy contando, tanto un homenaje a las personas que han muerto, cercanas, familiares, amigos, que han apoyado a la banda, que conocieron a la banda, y a la vez también es un sueño, ¿no? Son como esas partes que ahora el Fuego Interno está haciendo después de todos estos tiempos, todo este año, porque así como tú hay mucha gente que nos está conociendo, entonces pues yo te podré decir misa, ¿no? Aquí con, ah, que fuimos y que venimos y que hicimos y que hicimos, pero al final yo creo que la prueba más tácita y rotunda de qué es volumen medio va a ser que escuches la música que está en Spotify hasta llegar al momento de que escuches Fuego Interno, ahí vas a conocer como la historia de la banda. Te has adelantado un poco, pero está bien, ahorita vamos a hablar un poco más de Fuego Interno, que es un poco el pretexto de esta reunión, de su sencillo que lo decía yo en un principio, será la puerta para su tercera producción. Sin embargo, sí me salieron, me saltaron dos cosas importantes ahorita que comentabas esto, respecto a la historia, un poco de volumen medio, que por un lado está el género, ¿no? Que la gente no los ubicamos, de pronto yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo dijeron? Porque siempre estamos como muy dados a etiquetar las cosas. Y yo dije, bueno, pues para mí es como una banda psicodélica, y más si se trata en el caso de Fuego Interno, una canción inspirada de Carlos Castaneda, que es un antropólogo y escritor peruano, que sabemos que es muy controvertido dentro del gremio de los escritores, pero bueno, ahorita vamos para allá. Eso por un lado, dije, bueno, yo creo que el volumen medio lo voy a catalogar para mí, para Fausto, como una banda psicodélica. Eso por un lado. Y por otro, porque quiero suponer que se tardaron tanto tiempo. Tú decías, nos platicas que inicias en 2003, bueno, el grupo, tú, junto con Poca, inician en 2003, se consolidan un poco ya como bandas a finales de la primera década de este siglo, y ya es cuando empiezan a rendir frutos en discos, digamos, en hechos. En el caso del EP Aire Estelar del 2016, que tengo aquí el dato, y también, por supuesto, en Escapar del 2017, que estuvieron muy seguidos, estuvieron muy creativos. ¿Por qué se tardaron tanto? Quiero suponer que uno de esos pretextos es que son parte de una banda independiente, tardarse en hacer material. Además de eso, yo creo que es el proceso de vida. O sea, nunca nos forzamos como a... O sea, no es que no te esfuerces, pero al final a los 20 no ves la misma vida que a los 30, ¿sabes? Ese es un factor importante. En 2010, estábamos pausando la banda y la pausamos como por cinco años. Y cuando retomamos, fue cuando conocimos a Villafaña, que se integra como al equipo. Entonces, en 2015, nos replanteamos la idea de lo que queríamos como banda y nos hacemos un cuarteto, porque iniciamos como un quinteto y al final nos hacemos un cuarteto. Y es cuando comenzamos a trabajar con las canciones del Aire Estelar. De hecho, las canciones del Aire Estelar son canciones que, a pesar de que se grabaron en 2016, son del 2010, 2009, por esas fechas, ¿no? A excepción de Fakir. Fakir fue como la punta de lanza, que fue también otro bagaje de ideas que llegó y que, bueno, que la gente lo toma. Al final se fue un mantra, ¿no? Esa es la única canción nueva de ese año, 2015, 2016. Pero todas las interiores son música, pues, vieja, que dejamos de tocar porque algunos se hicieron padres, porque algunos se hicieron locos, porque necesitábamos otras ideas. Como te comentaba, al final, Volumen Medio nunca lo dimos por muerto y Volumen Medio es nuestra vida. Entonces, al final, va evolucionando y nos tocó evolucionar en esos años de esta manera hasta que, por fin, 2016, 2017, más conscientes de la profesión, pues, decidimos como comenzar a forjar la carrera. Bien, continuamos aquí en Polifonia Red platicando con Chuck Saldana, guitarrista de Volumen Medio, esta banda Tapatía, que hoy nos ha acercado gracias a la tecnología. Eso es una de las ventajas que tenemos en este siglo, porque no me dejarás mentir, Chuck, que hace 10 años, 15 años, ya no me voy más para atrás, para conocer a las bandas estas tenían que girar, tenían que hacer tour de medios y tenían que invertirle. Aparte de que le invierten como banda independiente a sus propias producciones, también habría que invertirle a esta otra parte para darlos a conocer al público, a un público más masivo, ya no tan local. Sin embargo, ahora, gracias a esto, a esta tecnología, a lo que estamos viviendo actualmente, pues, las cosas se volvieron más fáciles para todos. En ese sentido, siendo una banda local todavía que ya no lo son tanto, o tú dime, si estoy en un error, por cómo nos ha tratado la banda Tapatía, la gente allá en Guadalajara, y bueno, me he dado cuenta que, si no todos, la gran mayoría de los Tapatíos son muy exquisitos, son, y digo, con toda la razón del mundo, han tenido grandes bandas y allá han salido muchísimos proyectos, no solo de este siglo, sino del siglo pasado, y ya ni siquiera me voy con Lucha Reyes o Carlos Santana, que todavía se fueron más para atrás, sino un poco más de este tiempo. ¿Cómo nos ha tratado el público? Fíjate que es raro, porque al final, pues, uno también está metido en ese bagaje, en ese medio, y pues, algunos dirán, sí, genial, bla, de dientes para afuera, otros no, y también es muy competido, pues, porque hay como, tendríamos que hablar fuera de micrófonos para poder interpretarte este tema, pero es muy interesante cómo las nuevas generaciones, como te comenté hace un momento, se acercaron a nosotros después de lanzar El Aire Estelar, y la gente le gusta a la banda, uno de los shows que tuvimos hace un par de años en un lugar que se llama Rooftop, de aquí de Guadalajara, Rooftop del C3, por lo general nunca había a la gente, ¿no? Entonces, cuando volteo a finales del show, la banda estaba como hipnotizada, como moviéndose muy raro, así muy locamente y la gente aplodía y, o sea, de repente hemos visto cómo la banda ha crecido y cómo la gente la va aceptando, es una cuestión, pues, no podría decirles fans, porque quizás no están tan clavados con la banda, pero sí con la banda, sí con las personas que nos escuchan en los festivales que nos participamos, en los shows que organizamos, porque nuestra música tú misma la escuchas, es muy rara, no es lo que escuchas comúnmente en la radio o en cualquier otra banda de cochera, ¿no? Entonces, pues me da gusto que la gente se vea un gallo que se vea nuestra música o por así decirlo, pues, o sea, que al final nuestra música le sirva para otras decresiones o que la encuentren muy divertida, es bastante rico. Las redes, como tú dices, te dan muchos números y muchas perspectivas y Suave Espuma, que es una de las canciones más lentas, más largas, es como la que está en el top 2 o 3 de nuestro Spotify y nunca creímos que Suave Espuma tuviera ese impacto, ¿no? Es una de las canciones que tiene video, video que fue animado por Villafaña, por cierto, y de repente se pelea con Amanecer en ese top 5 y Amanecer, pues, también son músicas de otro tiempo, ¿no? Y bueno, ahora está con Interno en el top 1, pero ahí te das cuenta cómo a la gente le gusta la banda tanto en ese aspecto progresivo, psicodélico y cómo a la gente le gusta, pues, ese rock que dicen que a veces no habían escuchado o que tenían mucho que no escuchaban, eso es lo que nos comentan, ¿no? Pero está genial que a la gente le guste que metamos voces, que metamos poemas, que metamos cosas muy raras en nuestra canta, en nuestra música, creo que eso es lo que valora y es lo que he entendido que a la gente le gusta, pues, que seamos honestos, con nuestra música. Jack, dímonos una cosa, vayamos un poco ya, nos hablaste un poquito de Fuego Interno, yo decía, agregaba yo que es una canción inspirada en Carlos Castaneda, este escritor, artista peruano, platicanos un poco más cómo fue el proceso de producción, tener un buen entendido que tiene mucho que ver con este puente de la vida hacia la muerte, es un homenaje hacia las personas que perdieron la batalla frente al COVID y todo esto, es una historia muy interesante, pláticaselo por favor al público aquí en Polifonia Red. Fuego Interno es una canción que se escribió en 2010, si no me equivoco, en diciembre, 12 de diciembre del 2010, en ese entonces Poke la escribió porque estaba influenciado en Carlos Castaneda y soñó que se le apareció un maestro y que le decía prepárate porque lo vas a tomar, y el otro pues qué, qué voy a tomar, pues el colibrí, y cuando se le aparece este lo logra atrapar y el maestro le dice ¿sabes qué? genial, pero suéltalo, y así que ¿cómo que suéltalo si me costó o si es muy difícil, y al final pues bueno, la historia lo relata, pero esa analogía la tomamos para la vida, para como Carlos Castaneda lo narra, cómo se expande uno en el universo, nunca habla como de morir o lo menciona así tan tácito, pero sí habla de esa expansión por el universo, entonces ahí hay como esa analogía, y como la canción también habla de esa expansión de los seres humanos, pues por ende no dudé ni un minuto en proponer que la canción fuera eso, un honor a la gente que nos veía los ensayos, que era parte de nuestro salón de la universidad, sobrinos, primos, que nos apoyaban en nuestra locura de esos 10 años de hacer un abandono, y que lamentablemente pues se tuvieron que expandir por X y X circunstancias, entonces esas tres analogías o esas tres partes de la semiótica podría funcionar con fuego interno. La canción se grabó en otro estudio con otro productor, con otra oreja hace un par de años, pero no podía salir a la luz porque no nos bajaba, no nos convencía y el trabajo que se estaba haciendo no era lo que queríamos, esa y otras circunstancias, ¿no? Y cuando cuando conocemos a Diego Reynoso, que es el actual productor de la banda, al escuchar su trabajo sabíamos que era que era una mayor posibilidad de que nuestra música creciera, madurara y además de que era una espina, ¿no? Grabar con alguien más, que alguien más pudiera tejer y manejar tu música. Y cuando comenzamos a trabajar esa canción sí fue muy rara porque anteriormente estábamos acostumbrados como a trabajar meses en una canción, ¿no? Y esta canción se acabó en 15 días o en un mes y de una manera lo puedo decir tan militarmente en la posición de a ver cómo va la canción, ah, ok, esa es la base, o sea, las guitarras van así, van muy sólidas, van esto, porque para mí fue un reto quedarme solo en guitarras, ¿sabes? Porque ahora tengo que ser más creativo, si así lo podemos llamar, y todo lo que escuchas en las nuevas producciones pues solamente somos los tres, ¿no? Entonces sí fue un trabajo bien preciso, bien hermoso y del cual estoy bien orgulloso porque cuando escuchamos el resultado fue así de guau, hay madurez en esta etapa, ¿no? el sample que suena al principio iba a ser para el segundo sencillo, pero entre pláticas con Diego decidimos que fuera lo que abriera esta nueva etapa de volumen medio porque al final también fue nuestro renacer, ¿sabes? como músicos y poder estar súper orgullosos conformes con el trabajo que es el primero de ocho temas que vamos a lanzar bajo la producción de Diego Reynoso, entonces el camino hacia este momento del juego interno es muy satisfactorio. Nos estamos acercando al final de esta entrevista con Chak Saldaña de volumen medio, sin embargo antes de empezar a despedir la entrevista con él, sí quisiera yo hacerte un par de preguntas que me resulta importante. Nos acabas de platicar en términos generales de manera breve la historia un poco de este tema fuego interno. ¿cuál fue la idea tanto de Poke como tuya que son los principales los iniciadores de este proyecto llamado Volumen Medio? ¿cuál fue su idea de crear esta banda? Es decir, Volumen Medio tiene una historia general, nos acabas de platicar la historia del juego interno. ¿hay una historia que englobe el proyecto Volumen Medio? Eso por un lado y otros vamos a la otra pregunta. Yo creo que el amor a la música te puedo decir de la manera más honesta que hay una persona que tú puedes decir cuánto he sufrido y cuánto le he batallado y cuánto hemos hecho música, ¿sabes? y tanto que a veces hasta uno le hace daño a ciertos porcentes. Pero bueno, esa no era la pregunta. Creo que lo que engloba Volumen Medio es una vida, es eso, es una historia de vida no de amor, quizás una hermandad, como lo decía Eric Fromm, un amor de hermandad, ¿sabes? y fue un amor que se comenzó a gestar en 2016 con Villafaña y que a pesar de que el pelón y que yo tengamos como ese camino de recorrido y tengamos el mayor peso en nuestros hombros de la historia de la banda, al final el amor por la música y por la banda, creo que, bueno, por la música, creo que es lo que nos ha llevado a estar los tres en esta banda. Cuando Villafaña ensayó con nosotros por primera vez y sintió, o por lo menos así lo vimos como un niño chiquito cuando había llegado a un parque de diversiones que podía hacer todo lo que quisiera sin restricciones, ¿no? Y nosotros, pues genial porque es una pepita de oro, es un talentazo y que se haya enamorado de la música de Volumen Medio fue ese, 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 ese extra, bueno, no extra, sino ese punto clave al que me refiero, al amor por la música. Nos has compartido, Chuck, que es el primero de ocho temas de juego interno que es su renacer, el renacer de Volumen Medio. Sé que es muy prematura esta pregunta, sin embargo, creo que ya se lo han planteado de alguna manera. Este año se fue, lamentablemente, tuvimos esta pandemia que ha destrozado muchas familias, la economía mundial, en fin, para qué insistir más en esta situación. sin embargo, han planeado, han pensado cómo van a recibir el dos mil veintiuno, que supongo yo para esas fechas ya tendremos la pandemia un poco más, digamos, domada, esperemos que ya haya, que existe alguna vacuna y que además terminemos por conocer todo el tercer EP de Volumen Medio. ¿Han planteado algún, algún futuro, cómo van a presentarse ante los, ante el público ya de manera presencial? ¿Cómo está esa parte? Sí, estamos muy contentos porque nosotros tenemos vida de aquí para el real, ¿sabes? Tenemos un sencillo en puerta, ya un nuevo sencillo que se llama De Tus Ojos, que sale yo creo a finales de este mes y antes de que salga ese sencillo sale el video de Fuego Interno y en noviembre va a salir el tercer sencillo y en enero va a salir el otro y en febrero y así hasta juntar a los ocho entonces tenemos ocho meses por así decirlo o siete o nueve donde vamos a estar súper activos lanzando nuestra música y tenemos planeado o estamos en planes o pláticas para hacer una plantación vía Xtreme al final de que se lancen los ocho planes ¿sabes? Entonces pues para todo hay que planear para todo llevar a una una calendarización y es en lo que estamos estamos como tomando las 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 riendas de este momento de volumen medio para poder ir fluyendo como se tiene pensado en esta primera etapa del plan y que la segunda que es la presentación en vivo o por lo menos en streaming funcione y ya la tercera pues ya lo estaremos practicando justamente en otras en otras entrevistas Claro que sí Chak Chak Saldaña oye antes de irnos ¿tienen algún video? Ya vamos a despedir la entrevista nos gustaría que para la gente que nos esté escuchando en el podcast nos vayamos con un tema quiero decirles que esta esta canción de Fuego Interno ya la incluimos en nuestra en nuestro podcast mensual del mes de la música del mes en este caso la de agosto y así sucesivamente iremos estrenando temas nuevos de volumen medio y de muchas otras bandas pero bueno para la gente que nos va a escuchar tanto en radio como en podcast ¿con qué tema te gustaría ir? Esto para la radio y el podcast y en el caso del video pues hasta ahorita que estamos haciendo esta entrevista me voy enterando que no hay un video de Fuego Interno pero igual nos pueden compartir a la gente del público de Polifonía algún otro video de otro material sí pueden escuchar y ver el video de Escapar que está en YouTube así tal cual Escapar que fue la perdón el sencillo promocional de nuestro material pasado es una canción distinta a lo que están escuchando actualmente con Fuego Interno pero próximamente van a tener el video de Fuego Interno también en las plataformas y que nos sigan en las plataformas como Volumen Medio Volumen Medio es un nombre propio por lo que se le escribe todo junto Volumen Medio no como dos palabras entonces en cualquier parte Twitter, Facebook, Instagram YouTube estamos como Volumen Medio pero principalmente en Spotify ahí si nos siguen van a poder escuchar adelante pues de la nueva materia pues muchas gracias Chuck Saldaña por estos minutos sobre todo gracias por compartir el proyecto de Volumen Medio con la gente de Polifonía Red.com prometemos que vamos a seguir muy de cerca esta nueva carrera este nuevo renacer estamos muy interesados en ver cómo se va desenvolviendo su proceso creativo y pues algo más que quieras agregar para esta entrevista agradecerte enorme el espacio el tiempo la dedicación como investigador como periodista musical de poder tener una charla amena y que te retroalimenta siempre sobre todo el espacio del medio para poder expandir nuestra música no pues gracias a ti también y por supuesto un saludo hasta allá hasta Guadalajara una ciudad entrañable tengo muchos recuerdos y muchos amigos que he dejado por allá y que de pronto me llega la nostalgia y añoro aquella hermosa ciudad saludos por supuesto a Poco Hernández y desde luego a Villafán y a Diego y al resto del grupo porque además por ahí veo que también hay algunos en las fotos algunos artistas visuales diseñadores toda esta parte si ese es un punto que se me estaba pasando la portada está hecha por una pintora llamada Laura E que es una pintura al óleo la cual pueden ver en nuestras redes sociales es la portada de Fuego Interno sin embargo estén atentos porque cada canción cada sencillo que lancemos va a ser una pintura hecha por un artista independiente mexicano distinto entonces también vamos a tener una galería de arte y próxima pero todo bien que interesante pues muchas gracias gracias a Chac Saldaña por haber estado aquí en Polifomía Rero gracias a ustedes y estamos a la orden y bueno acá Guadalajara te espera y aquí tienes un nuevo amigo bueno unos tres nuevos amigos claro que sí ojalá y pronto esto pase y nos dé la oportunidad de verlos en una tocada completamente en vivo tomándonos una cerveza dándonos un abrazo como en los viejos tiempos muchas gracias pues bien gracias a ustedes aquí amigos de Polifomía Red.com la gente que nos está viendo nuestro canal de YouTube les dejamos el video de escapar disfrútenlo ya lo dijo Chac visiten sus redes sociales visiten su Spotify y todo lo que están haciendo en sus propios canales y también por supuesto aquí para que se vayan enterando y la gente que nos está escuchando en el podcast y en radio pues el tema que en estos momentos están promocionando fuego interno que también ya lo pueden escuchar les repito en el podcast de la música del mes de agosto junto con otros artistas que han compartido también su música gracias mi nombre es Augusto hasta entonces y es que voy alejándome de ti impulsado por vivir y es que así soy como una sombra en ti que golpeó todo en abril que quema todo lo que soy por eso debes escapar de aquí por eso debes escapar de aquí es que aquí todo es feliz para poder existir y a sentir y a sentir y es que aquí todo es feliz para poder existir y a sentir que alguien que sea de aquí y a sentir Por eso debes escapar de aquí Por eso debes escapar de aquí Por eso debes escapar de aquí Por eso debes escapar